En las redes sociales la gente te quiere mucho y que dicen que sos el más guapo de Olimpia. ¿Vos crees que sos el más guapo o crees que es lo más guapo que vos en Olimpia? Mira, ahí... Ay, no sé, no sé, no sé. Ahí dejo para la gente que hable y que... No sé, pero tiene bastante feo en Olimpia también. Dios mío. Pero no, no. Eso dejo para la gente que está ahí, las redes. Sería hasta absurdo negarlo. Desde la llegada de Pedro Troglio, el Olimpia dominó a placer el torneo de Liga Nacional. A este equipo no le faltaba nada. Pero afuera de la frontera había una asignatura pendiente. Un tango que se bailaba cada año más triste. Con partidos para el olvido y otros que haremos de cuenta que nunca pasaron. Pero lo que no sabíamos en Honduras es que la música de la fiesta le atraía un muchacho que estaba al sur del continente. Un gusto estar aquí. Dice de Olimpia que abrió la puerta para mi familia, abrió la puerta para mi gente, para mi pueblo, como dijo. Porque una chance que no había allá en Brasil. Y Olimpia me abrió la puerta y aquí estoy haciendo historia. Es una emoción muy grande de estar jugando el mejor de Centroamérica. Y es un peso también. Porque son bastante aficionados. Envuelve familia. Envuelve de todo. No es solo un juego. Es una historia. Son leyendas que pasan por el club. Y ustedes cuando llegan a un equipo de este, quieren hacer lo mismo. Y yo soy agradecido por Olimpia. Por todo. Que eso por mí. Por mi familia. Cuando abrazo a mi familia, está abrazando a mí. Y con eso que los aficionados están haciendo conmigo, es una cosa que nunca, 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 jamás he vivido en Brasil, o en otro lugar, en otro país, Ucrania, que ya pasé. Aquí, Olimpia siempre va a estar en mi vida, en mi corazón. Y más rato ahí voy a hacer un tatuaje, un homenaje en pro de Olimpia. Porque Olimpia marcó mi vida. Y está marcando mi vida siempre. Yo tengo un compañero que me ayudó bastante. Y siempre cuando hablo de eso, cómo llegó a Olimpia, cómo conocí a Olimpia, fue por él. Y que me dijo que estaba aquí en Olimpia, llamase él. Y me llamó y soy agradecido por él, por ese momento, porque me preguntó. Gabi, ¿qué hace? ¿Cómo está ahí? ¿Tu vida? ¿Cómo está? Yo, pues, estoy bien, hermano. ¿Cómo está usted? Viste, yo estoy aquí en Olimpia, un gran equipo y todo. Y dice que tiene interés de aquí de Olimpia y todo. Y ahí me quedé contento por eso. Y busqué en Olimpia y vi que era un mejor equipo de Centroamérica. Y eso me quedó sorprendido con todo, con los aficionados, con todo. Y yo dije, este equipo, si era para ir, yo me voy. Primero adiós. Pedí a Dios que hace todo bien para que pueda llegar a Olimpia. Y primero fue por Maciel, que me ayudó en estos primeros días, primeros meses. Me ayudó bastante porque él ya está acostumbrado ya a hablar, a vivir aquí. Porque jugó en México también, ya sabe hablar en español. Y yo también tampoco hablo mucho español, me cuesta a veces hablar. Pero él que me ayudó bastante para llegar aquí en Olimpia. Pese a tener un talento que sobresale en cada partido, Gabriel Araujo Carvalho es un futbolero más que se motiva viendo videos de sus ídolos antes de cada partido. Sí, este momento es un momento especial que me recuerda cuando debuté. Todo partido está así. Es así. Porque cuando debuté ya tenía aquel frío en la panza y todo eso. Lo mismo me pasa. Si yo perdí esto, creo que no puedo, yo puedo me retirar de fútbol. Porque eso que me da ganas de jugar, esta alegría, este amor que tengo por el fútbol y por mi familia también, que está siempre en oración por mí. Y siempre miro videos de Roberto Carlos, de los jugadores que están ahí en mi posición para poder hacer lo mismo, más o menos, pero está ahí. Y es una inspiración para mí también. Bueno, todos saben ya que ya había hablado con Roberto Carlos, con Marcelo y por mi posición, ellos son los jugadores que me inspiran, que los miro bastante. Los videos, de todo antes del juego, porque ellos son leyendas y gran persona. Pero para ti, ¿quién es el mejor de la historia de Brasil? ¿Marcelo o Roberto Carlos? Ay, ay, no puedo. Para mí está Roberto, Roberto. Roberto Carlos está arriba ahí de todo, de la tierra izquierda. Y aunque Gabriel nació en Brasil, admite que el cariño de las personas le ha hecho sentir que ha encontrado su hogar en tierras catrachas. Es una cosa buena, claro, porque todo lugar ustedes tienen que se adaptar, donde viven. Y como estoy viviendo aquí, yo consigo me adaptar fácil, porque Tegucigalpa es parecido con allá, con los pueblos de Brasil también, y con calor, con todas esas cosas. Me gusta de las playas, a veces voy a las pozas para un poco me duchar, me bañar con esas pozas. Y a San Pedro no he ido, a Ceiba tampoco. Y solo cuando vamos a jugar, pero jugamos y después ya regresamos. Entonces, es parecido con allá con Brasil, la comida, las personas son bien calientes cuando están con ustedes. Así, para que ustedes pasen bien, y me acogieron, y eso es bueno para mí. Me gustó de las personas de aquí. Sí, me gustó la comida de Honduras. Son parecidas con allá de Brasil, pero es diferente, pero me gustó la comida de aquí también. Y aprovechar que tiene un tío que hace comida para mí, para un compañero más. Y el tío Gómez, que siempre... Tío Gonzalo, yo llamo él de Tío Gómez. Y hace bastante comida de Honduras, baleada, pescado, sopa de frijoles, sopa de res, de toda sopa, baleada también, lo que quiera. Porque él es jefe de cocina, entonces con eso hace de todo la comida de Honduras. Y me gusta. El lateral izquierdo llegó a Honduras en agosto de 2022, pero vivirá por siempre en el corazón del aficionado merengue por ese gol inolvidable ante la Liga Deportiva La Juelense que le dio a Olimpia de Troglio la consagración a nivel de la región. Estaba listo para jugar este juego. Estaba en la banca y en el primer juego no jugué, estaba en camarino y todo. Y yo estaba pensando siempre en mi mente, no, yo voy a trabajar para estar en el otro juego. Nosotros vamos a viajar todos, pero yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Y eso se ponía en mi mente siempre. Y ahí fui para el juego, yo estaba en la banca. Ya no estaba en camarino, no fui para la banca. Y yo pensé en calentamiento, en calentamiento. Yo pensé, imagínate si yo entro y he hecho gol. Y ahí cuando mira el profe, me llama y yo huy. Y da todo, calafrío y todo. Y yo huy, voy, 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 voy con todo. Y me pone de volante. Y huy, más cerca del gol. Voy, voy, voy a jugar. Y ahí empezamos. Y salió el tiro libre. Y ahí fue como, como Dios quiere. Como la pelota fue. Como decía mi amigo Patón Mejía, que dice que fue chara y todo. Pero fue un gol. Un gol más importante de mi vida. No solo de mi vida, pero de bastante gente. Y un gol que yo estaba bien concentrado. Y yo quería jugar. Yo sentía que podía meter gol. Y así fue. Y un gol marcante para mi vida. Minuto 87. Siempre voy a recordar eso. Y grato con Dios. Que me seleccionó en este día. Que puso su mano. Que dice, así es. Y así será. Y grato con Dios siempre. Y grato por mi madre. Que siempre está en oración por mí. Por todo por donde voy. Y este león que hizo. Ya hizo antes. Antes de antes. Un león de la tribu de Judá. Y hizo para mi mamá también. Que mi mamá es bastante cristiana. Y es un león que yo dije siempre voy a estar con él. Porque yo sé que mi mamá está en oración por mí siempre. Y hizo por ella. Y estaba ahí con Olimpia que es el león también. Y después del gol. Solo fue sacar la camisa porque. Es una forma de ser agradecido con el aficionado. Con todo. Y saqué la camisa y diseñé el león que está atrás. Que para mí es un lindo. Esta imagen. Y aunque la carrera de Gabriel ha cosechado muchos títulos. Asegura que la amistad con sus compañeros de profesión es muy importante. Como la que tiene con Patón Mejía. Quien abandonó el club recientemente. Y también con Brian Moya. Que está buscando su mejor versión. Patón es un gran amigo. Gran jugador. Fue un año y medio. Casi dos. Jugando con él. Conviviendo con él. Y es una opción de él. Y somos profesionales. Y estamos ahí trabajando para tener su espacio. Y con eso. Una opción de él. Para querer se retirar. No hay problema. Es una opción de él. Él está bien con la mente. Él está bien de vida. Si es así que es. Bueno. Es la opción de él. Y el tema de que Brian Moya esté jugando con las reservas. ¿Por qué? Si me podías contar qué pasó. Y si lo molestan ahí. ¿Qué es? ¿Te bajaron a jugar con los jovencitos? No. ¿Cómo es el tema? No. Esto fue para tomar minutos también. Porque no había jugado en Clásico. Y jugamos ahí en la cancha buena. O los reservas jugaron en la cancha de entrenamiento que nosotros entrenamos. Y para sumar minutos Moya también. Cada ritmo que ya poco va a soltar la veste. Y aunque el fútbol sea una pasión para Araujo, entienda a la perfección lo que significa vestir los colores del Olimpia y la exigencia que estos significan a nivel histórico. Sí, fíjate que yo estoy bien. Para poder lograr en los juegos, ganar y luchar bastante para salir campeón. Mira, es una cuestión de trabajo. Pero nosotros estamos aquí para trabajar. Estamos en Olimpia para siempre lograr. Siempre lo mejor. Por eso es lo que queremos en nuestra vida. Ustedes quieren ser mejor siempre en su profesión. Entonces es lo mismo en Olimpia. Nosotros queremos mostrar lo mismo. A ganar, a ganar, a ganar. Si Invicto está ahí, vamos a buscarlo siempre. Pero si vamos a perder, como la gente quiere que Olimpia pierda y todo. Pero estamos trabajando para siempre lograr. Contame, ¿fues a Olimpia campeón esta temporada? Sí, obvio, tengo que hablar de eso porque nosotros estamos trabajando para salir campeón y no puede ser diferente. Y si es invicto o no invicto, tenemos que salir campeón. Por juego se pierde y no perdemos los campeonatos, pero tenemos que salir campeón. Y eso es lo más importante para Olimpia, para nosotros, en busca de siempre lo mejor que está más cerca que el campeonato. TDTV unidos por la pasión.